Practicar deportes a cualquier edad es una excelente manera de mantener una buena salud física y mental. Pero para Osvaldo, un entusiasta del deporte, se trata de empoderamiento y estímulo para que otros sigan su camino. A sus casi 60 años y con 50 mil seguidores en la red social Instagram, este cubano ya inspira a miles a seguir sus sueños. Osvaldo Roque de Arana, un cubano de 58 años, se ha convertido en noticia dentro y fuera de Cuba por ser el practicante de parkour más longevo del país y posiblemente del mundo, según reconocen los expertos en temas deportivos. El parkour, una singular actividad física surgida en Francia en la década de los 80 y definida como el arte de desplazarse de un punto a otro de manera más eficiente sorteando los obstáculos del entorno natural, a partir de habilidades ejecutadas con el cuerpo, llegó a la isla caribeña hace aproximadamente 10 años. Roque de Arana, el casi sexagenario amante de este deporte extremo, ha dejado boquiabiertos a miles de internautas y transeuntes que no dan crédito a su fuerza y habilidades. Creo que la edad como tal no es tanto límite porque si usted se mantiene en perfectas condiciones, o sea, haciendo su deporte, con una vida sana, sin excederse en bebida, sin fumar y esas cosas, me parece que la vida te puede ayudar también y la suerte también. En su familia lo apoyan, aunque al principio había quienes opinaban que era muy mayor para practicar este deporte. Según las previsiones de los demógrafos, en 2030 los cubanos mayores de 60 años representarán casi la tercera parte de la población del país, y para el 2025 la mayor de las Antillas será la novena nación del mundo con mayor número de ancianos. Me siento libre, me siento que no tengo, como se llama, que esas barreras que hemos creado, de que si por esta zona no puedes pasar y por esta baranda, y que nada más tienes que subir por la escalera y esa baranda no la puedes pasar, eso es bueno de vez en cuando romper, es como hacer un equilibrio entre esos obstáculos que hemos creado y la libertad. Roque comentó que comenzó a practicar el deporte hace casi siete meses de manera autodidacta, viendo videos y leyendo sobre el tema, y ya cuenta con una comunidad de más de 50 mil seguidores en redes sociales. Piscicultor de profesión y ahora devenido atleta, habitualmente se le puede encontrar practicando el parkour en las zonas aledañas a la plaza y fuente de la juventud, situada en la intersección de la céntrica Avenida Paseo y el Malecón Habanero, muy cerca de donde vive en el barrio capitalino El Vedado. Hace pocos meses, el Instituto Cubano de Deporte y Recreación de Cuba, oficializó en el país la práctica de esta disciplina, donde los directivos estiman que cerca de tres centenares de personas, mayoritariamente adolescentes y jóvenes, practican el deporte en el país. Actualmente Osvaldo forma parte del Team Faster, un grupo de practicantes de la modalidad deportiva en La Habana, que buscan ampliar sus horizontes y promover ese deporte extremo en el país. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua.